Bien hermanos, quisiera invitarles por favor a abrir sus Biblias en el libro de Lucas. Vamos a entrar al libro de Lucas en el capítulo 9, versículo 57 al 62. Lucas capítulo 9, versículo 57 hasta el 62, es un pasaje bastante corto. Y son palabras hermanos que son bastante directas, claras, concisas, pero directas. Sobre aquellas personas que querían seguir a Jesús en aquel entonces. Por eso el título es los que querían seguir a Jesús o las implicancias de seguir a Jesús. Así que vamos a leerlo todo el pasaje, no es muy largo que digamos, así que tenemos ese tiempo para hacerlo. Pero vamos a observar, yo les ruego que por favor usted observe ahí en el texto, quédese en el texto. Vea lo que la gente está preguntando y lo que el Señor Jesús está respondiendo y cómo lo está haciendo el Señor. Así que vamos a ver Lucas capítulo 9, una vez más, versículo 57 al 62. Amén hermanos, la palabra de Dios dice así. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Tremendo, ¿verdad hermanos? Uno dice, ay, está tremendo esta palabra. Pero ya lo vamos a examinar y vamos a tratar de entender qué es lo que el Señor Jesús está manifestando con estas palabras. Las palabras que vagan verdades, hermanos, suenan muy ásperas, ¿sí o no? Suenan ásperas y difíciles de procesar y tomar. Pero sin embargo, no lo dijo Pablo, no lo dijo uno de los discípulos de ese tiempo, no lo dijo ninguno de los profetas de ese tiempo. Lo dijo el mismo Señor Jesús. Y por ende, no podemos tratar de arreglarlas y maquillarlas, sino que esa es la realidad. Pero ahora vamos a examinar y vamos a entender qué es lo que el Señor Jesús está pues tratando de manifestar a la gente que viene hacia Él con estas preguntas. Y vamos a tomarlo de la mejor manera, hermanos. Uno puede tomar dos opciones al recibir la palabra de Dios, fíjese. O uno pone una pared grandota y trata de, no, 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 eso no, eso no. O uno dice, Señor, ¿qué me quieres enseñar aquí? Enséñame, escudriñame. A lo mejor hay algo ahí que yo necesito entender, que yo necesito verdaderamente abrazar y hacerlo parte de mí. ¿Qué es lo que quieres para mí, Señor? Yo voy a ser humilde y voy a recibir tu palabra tal como es. Así que vamos a examinarlo. Las tres veces que estos hombres preguntan a Dios, nos están enseñando las implicancias de lo que es seguir a Jesús. Las tres palabritas ahí que están para llenarse, empiezan con la letra C. Bien sencillo el día de hoy. Así que vamos a concentrarnos en el número uno que es del versículo 57 al 58. Vamos a leerlo una vez más. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré, ¿dónde? A donde quiera que vayas. ¿Qué tal varón? ¿Qué tal hombre para...? Me vas a recordar las palabras del famoso Pedro, ¿verdad? A donde quiera que vayas. Con esa valentía, con ese deseo. Tal vez genuino, pero sin poder ver lo que conlleva a decir estas palabras. Por eso él dice, a donde quiera que vayas. Entonces, primero fijémonos en las palabras de este hombre. Que tal vez podrían ser las palabras de uno mismo cuando conoce a Jesucristo. Que fueron las palabras del mismo apóstol Pedro. Que son las palabras de un joven impetuoso con todo el deseo de hacer las cosas bien. Y que cuando quiere hacer algo bien, dice, yo soy capaz de dar mi vida por esto. Suena muy bien. Parafraseado, suena muy bien. Expresado, suena muy bien. Ese hombre tiene muchas agallas. Tiene mucho valor para decir estas cosas. Pero realmente está entendiendo. El valor de estas palabras de decir, donde quiera que tú vayas, yo voy ahí. Y por un momento vamos a pensar que uno mismo puede a veces expresarse de esa manera. Palabras de valiente. Pero vayamos a ver la respuesta ahora del Señor Jesús. Y fíjense lo que dice Jesús. Ahí en el versículo 58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Más el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué le está diciendo Jesús a este hombre? Lo que le está diciendo es, hijo, tú sabes lo que estás diciendo. ¿Has calculado tú lo que tú acabas de decir? Porque donde yo voy a ir, no va a ser un terreno fácil. No va a ser un terreno así, color, como decía hace un rato nuestro hermano Ernesto, ¿no? Como un arco iris, color de rosas, como se dice. No va a ser un terreno fácil. Calcula bien tus palabras. ¿Qué es lo que estás diciendo? Entonces podemos interpretar esto de la manera que las cosas de Dios son más importantes que lo trivial o pasajero de esta vida. Vamos a trabajar esa parte. Una persona cuando ya se quiere establecer, ¿verdad? Una de las cosas que primero piensa es comprarse una casa. Entonces das el down payment, comienza a buscar, comienza a calcular y comienza pues a tener su casita que está adentro normal. No es pecado tener su casita. No es pecado trabajar, no es pecado tener cierta comodidad. Hermanos, por eso quiero que usted entienda las palabras hoy día y no lo lleve al extremo. Ni al otro extremo, ¿ok? Si no vayamos al texto como es y tratamos de ser sinceros con nosotros mismos, sinceros con Dios y podamos ver dónde estamos aquí. Porque siempre es bueno discernir, no es bueno irse a los extremos. Cuando a veces uno escucha la palabra de Dios dice, wow, la gente en ese tiempo vivía de una manera bastante pues ascética o se daba simplemente a Dios de una manera como estilo mártir. Y sí hubo siervos, uno de ejemplos así es el famoso Juan el Bautista que vivía en el desierto. Pero vayamos a la realidad, no todos son Juan el Bautista y no podemos todos pretenderlo, serlo. Pero sí encontramos en la palabra de Dios verdades tan profundas que nos hacen evaluar y ver dónde estamos en nuestro caminar con el Señor. Señor, entonces una vez más, antes de entrar un poquito más en detalle, no vayamos a los extremos. Que es bonito tener cosas, sí es bueno hermanos. A veces hay que tener ciertas cosas porque las requerimos, las necesitamos para el día a día. Que es bueno salir de vacaciones, sí hermano, no tiene nada de malo salir de vacaciones. Que es bueno visitar a los hijos, claro hermano, y es parte del testimonio también de ver que uno se interesa por sus hijos si ya están grandes. Que es bueno hacer compras, irse de shopping como dicen algunos, claro hermana, claro, no tiene nada de malo. No, no hay que comprarse carro del año, mejor hay que comprarse un carrito porque no vaya a ser que, no, si usted quiere comprese el carro, no hay problema. El tema es este hermano, el tema es una vez más vamos a lo mismo. Usted tiene que pensar, meditar, preguntarse a sí mismo, ¿cuál es mi prioridad? ¿Es lo material o es Dios? ¿Se me está siguiendo mi hermana, mi hermano? ¿Es esto lo que me motiva a seguir, a hacer dinero, a mancillar y tener más y más? ¿O es las cosas de Dios? Y sí me preocupa el bienestar de mi familia, pero primero está Dios y Dios dice en su palabra que si yo le doy el primer lugar a Él, Él se va a encargar de todo lo demás. Así que mejor voy en esta dirección y así aseguro esto también. Si me están entendiendo mis hermanos, esa debería ser nuestra forma de pensar. Entonces, una vez más volviendo aquí, el Señor Jesús responde de esta manera, porque está enseñando que las cosas de Dios son más importantes que tener un lugar, inclusive aquí en la tierra, donde recostar la cabeza, o como dice la gente, no tenemos al menos sombra, o un techo que nos protege. Que no está mal, pero aún más allá es lo del Señor. Y a la vez también, esto nos enseña que cuando el Señor Jesús está caminando, está enseñando, está haciendo discípulos, está haciendo la obra que Dios Padre le ha encomendado, Él está y si otros quieren seguirle, tú también tienes que alinearte conmigo, les está diciendo. Porque yo no voy a estar detrás tuyo, si tú tienes alguna situación, yo tengo que seguir lo que se me ha encomendado. Y para eso, mis hermanos, pues hay que ejercitarse. Hay que ejercitarse en el Señor. Tal es así, hermanos, que Tenemos que estar ahí, yendo. Nada nos tiene aquí sobre la tierra para siempre. Tenemos que estar listos para un momento dado, dar tal vez un paso de fe y confiar en que el Señor está en control de todo. Esto es lo que el Señor está tratando de expresar. Y que sí suena bastante áspero y bastante fuerte, pero que valgan verdades, es la verdad. Tenemos que estar listos, ejercitados. Ustedes saben que los deportistas, para poder ser buenos deportistas, tienen que entrenar. ¿Verdad? Tienen que entrenar. Sea cual sea el deporte, uno no va a jugar un deporte a todo dar si es que no ha entrenado. De repente tiene ciertas facilidades, pero sin entrenamiento uno no puede ir más allá. Igual el músico. El músico, hay ciertas personas que tienen buen oído y ciertas capacidades para captar las notas, pero aún con todo, necesita ensayar. Y para sea el deporte, o sea la música, o sea otra área, uno tiene que ejercitarse, tiene que entrenar, ensayar. Y en las cosas del Señor, mis hermanos, es muy similar también. Las cosas del Señor, uno tiene que ejercitarse en las cosas del Señor. Tiene que buscar del Señor. Y tiene que estar listo para cuando el Señor le diga, vente, vámonos, uno también, vámonos. Y tal vez uno diga, pero pastor, yo no, yo no, pues, yo no estoy pensando en ser misionero. O yo no estoy pensando en ser exclusivamente pastor. Voy a hacer que uno piense, sí, y es verdad, es correcto. No todos tal vez van a ser pastores, no todos tal vez van a ser misioneros, no todos tal vez vayan a ser evangelistas, en el término que se emplea estas palabras. Pero de alguna manera, todos tienen cierta parte de misioneros, todos tienen de alguna manera, cierta parte de pastores y evangelistas. De ahí lo que estamos hablando del ministerio de visitación, alcance. ¿Por qué? Porque esa labor la va a usted a realizar también, si está en ese ministerio. De alguna manera, que usted también tenga la autoridad de poder dar un consejo, de llamar, de animar. Y usted va a tener que a veces estar on the go, de poder ir y decir, tengo que ir a este lugar para visitar. Me dio mucho gusto saber que hay unas hermanas que han estado visitándose o visitando otras personas, porque no hay necesidad que uno diga, hermana, anda para allá, o hermano, anda para allá, sino que ellos son sensibles a la necesidad que existe y según eso hacen lo que tienen que hacer. ¿Sí me explico, hermanos? Pero eso es el llamado del Señor, entender que tenemos que darle prioridad a las cosas de Dios y estar listos para cuando el Señor nos llame a asumir algo. Porque el Señor nos puede llamar en cualquier momento a hacer algo para Él y estar listos para hacerlo y ir donde vamos a tener que ir. Y a veces no va a haber esas comodidades que a veces uno piensa o ese reembolso que uno cree por sus hechos, por sus actos. Pero qué hermoso saber que uno está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de señores. Yo creo que eso es la mayor satisfacción que uno podría tener. ¿Sí, hermanos? ¿Se entiende esa parte? Quisiera aclarar esa parte que es muy importante. Entonces le dice, pues, ¿tú quieres venir conmigo? Pues ven, pero no te voy a ofrecer nada, no te voy a ofrecer que te quedes en un hotel de lujo. No vas a ir en un Mercedes, no vas a ir en los mejores, hablando en términos de hoy en día. No te voy a dar lo mejor que tú crees. Tú quieres seguirme a mí, pues ten en cuenta que no te voy a ofrecer todas esas cosas que a veces uno cree que las va a tener. Hay hermanos que alguna vez me han dicho, pastor, mi hija o mi hijo, mi hijo quiere ser pastor cuando crezca, dice. Y yo me quedo, ¡guau, qué bueno! ¡Qué bueno! Pero dentro de mí también pienso, ¿pero sabe lo que conlleva esto? Pero qué bueno, porque si tienes que comparar sobre lo que es de repente pasar dificultades a lo bonito y hermoso que es servir al Señor, hermano, no hay comparación. Así que qué bueno, usted anímele. Muchos siervos, lamentablemente muchos hijos de pastores, a veces ya no quieren seguir esos pasos. Y está bien porque Dios los puede llamar en diferentes direcciones, pero a veces, hermanos, el seguir a Cristo sea malinterpretado. A veces que tiene que ser una vida siempre de sufrimiento, que tiene que ser un dolor, que los pastores pasan necesidad, que los misioneros pasan necesidad. Y eso no debe ser el énfasis. El énfasis debe ser lo bonito, lo agradable que es servir al Señor, que compartir la palabra, ver a gente arrepentirse, ver a gente venir a Cristo. Eso es lo que hay que resaltarles para que los muchachos, los jóvenes, también algún día digan, yo quiero servir a Dios. Y usted le diga, sí, mi hijo, sí, mi hija, ¡qué bueno! Tal vez no ganarás las mayores cosas que aparentemente el mundo cataloga como lo mejor, pero qué bueno que quiere servirle al Señor. Y tenemos que animarlos en ese sentido. Pero usted también, hermano, si Dios le dice a usted, y fíjese en nuestra iglesia, que está empezando como allá a incorporarse y agarrar más cuerpo, se le está encomendando a ciertos hermanos hacer ciertas actividades, que de pronto uno diría, pero si yo recién he llegado, pero yo todavía me falta conocer un poquito más, pero a mí todavía. Pero hermano, ¿sabe qué? Si usted tiene esa disposición y ese deseo en su corazón, Dios a usted lo puede preparar, le puede dar el conocimiento y a usted puede enseñar a los niños, puede ser un lujer, puede cantar, puede dirigir y en un momento también enseñarnos. ¿Señarnos? Sí. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree, hermano? Amén. Y Dios se encargará de proveerle todo lo que usted necesita. La persona que le va a disipular, le va a enseñar, de repente usted dice, yo también quisiera tocar el keyboard, el piano, yo también quisiera. Y usted está en su corazón eso, hermanos, Dios va a poner las formas, las personas, Dios lo va a hacer, créanme, lo único que uno necesita es esa disposición y que usted sepa que tal vez al hacerlo no va pues usted a ganar cantidades o prestigios o qué sé yo, sino que lo va a hacer para el Señor. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ahí nos da a entender entonces que no esperemos cosas más allá de lo que el mundo cataloga como el éxito, sino simplemente seguir a Dios de corazón, por amor a Él, no por las cosas. Primera enseñanza, considerar el precio a seguir. Ahora, en el versículo 59, otra pregunta de otra persona diferente. Por eso dice ahí, y dijo a otro, primero le dice, ¿no?, al Señor Jesús y luego al otro le pregunta, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame, fíjese ahí, que primero vaya y entierre a mi Padre. Es noble, no tiene nada de malo. Pero fíjense, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Estas palabras, hermanos, si no las sacamos fuera de contexto, se pueden malinterpretar fácilmente. Por eso tenemos que ser cuidadosos en cómo interpretamos las cosas. Pero básicamente aquí lo que está diciendo, no está diciendo que no nos interese nuestro papá, no nos interese nuestra mamá, no nos interese nuestra familia, porque sabemos que en un entierro, en un velorio, pues la familia se junta, ¿sí o no? Déjalos a ellos. No está diciendo eso, porque si no, estaría contradiciendo lo que nos enseña en el libro de Efesios y en los mandamientos que nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Y honrar a los padres es pues, tener respeto por ellos, honrarlos, como la palabra misma lo dice, tenerlos en alta estima. Eso es bueno, hermanos. Y siempre lo vamos a decir aquí en la iglesia, la importancia de que sus hijos le honren a usted y viceversa, que los padres respeten a sus hijos también. Es importante y lo vamos siempre a decir aquí, qué importante es honrar a nuestros seres queridos. Y es más, lo voy a decir, qué bonito es ser de buen testimonio para con ellos también. ¿Ok? Porque a veces se puede confundir las cosas. Por eso les digo, no nos vayamos a los extremos. A veces alguien se acerca al Señor, qué bonito, abraza la fe y dice, wow, qué lindo. Pero su familia está que lo llama, le dice, ya no se has olvidado, ya no nos quieres y todo lo demás. Y uno tiene que ser sabio y a la vez ser sensible para de vez en cuando ir y visitar a mamá, ir a papá y no darle la espalda por el hecho que ellos no practican lo que tú practicas o lo que tú ves. Porque el mandamiento es honrar a nuestros padres. Por eso, que no se vaya a malinterpretar en la iglesia, que la iglesia enseña a darle espalda a la familia porque eso no es cierto. La iglesia no enseña eso, la palabra de Dios no nos enseña eso, de que una vez que uno viene a Cristo, déjalos a esos contaminados, sácalos, no estés con ellos. No, hermanos, al contrario, es una excelente oportunidad que Dios nos da, pero desde luego todo con medida. Porque tampoco queremos involucrarnos en algo que no conviene, pero siempre con amor y respeto podemos visitarlos, tienen sus bodas de plata, de oro, nos han invitado, vamos. Que tienen este tipo de celebración que se acostumbra y que a veces uno no lo ve bueno, pero si no hay algo fuera de que compromete nuestra fe, vamos. Pero yo no voy a la jarana, o sea, a pasar ese tiempo. Si yo voy porque amo a mi familia y quiero lo mejor para ellos. Si me explicó, entonces tenemos que saber diferenciar las cosas. Entonces acá Dios no está diciendo por medio de su palabra olvídate la familia, déjalos. Si no nos está dando a entender lo siguiente, honra a tu padre y a tu madre, fíjense, si gusta ahí anotarlo con mucho gusto, si no también, honra a tu padre y a tu madre, pero no los idolatres. Es muy diferente. Honra a tu padre y a tu madre, pero no los pongas encima de Dios. Si me explico mis hermanos un concepto. Otro concepto, amar, ama a los hijos, vamos por los hijos, pero no los adores. Porque a veces en nuestra cultura y eso lo voy a decir, en nuestra cultura se nos ha enseñado muchas veces que la mamá es todo y hablábamos eso el miércoles, la mamá es todo, la mamá sufrió por ti, hizo todo y qué bueno, gloria a Dios por eso, pero no la levantes más allá de Dios. Conocí a personas, familias que todos los días de la madre tienen que viajar a México a ver a su mamá y llevarle todos los días, todos los días llaman y todo. Qué bueno, en cierto, otra vez, no está mal, pero ¿sabes qué? No vayas a idolatrar más o a querer más a tu mamá que a las cosas de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, pero no los idolatres. Ama a tus hijos, pero no los adores. Si tú entiendes estos conceptos, entonces percibir las cosas de Dios se te van a hacer mucho más fáciles. Porque cuando veas que tu hija o tu hijo está haciendo algo indebido, no se te acabó la vida, sino que vas a pedirle al Dios creador de tu hija y de tu hijo, padre, te encomiendo a mi hija, te encomiendo que tú estés con ella, ayúdale por favor. Lo único que te pido es que tú estés, porque tú eres el único que puede hacer ese cambio en ella. Yo me voy a pasar preocupándome, preocupándome y me va a hacer daño, pero voy a dejártelo en tus manos. Y eso tenemos que entender sin comparación con la familia. Sin comparación con la familia. Número tres, dice, versículo 61 al 72, también hay otra persona que pregunta, entonces también dijo otro. Y yo me imagino, hermanos, que esta gente era genuina en sus preguntas y quería saber, porque así como cualquiera quiere saber, ellos decían, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Va de la mano muy parecido con lo que hemos visto hace un rato. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. también parece algo muy noble. No es que el Señor está diciendo, no, olvídate de ellos otra vez, pero va y nos da una enseñanza. Aquí el Señor lo que está tratando de darnos es una enseñanza para que nosotros podamos meditar en qué es lo más importante. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, los hermanos, las personas que saben sobre los campesinos, ahora arado ya no se usa tanto, ¿verdad? Pero en aquel entonces el arado para labrar la tierra, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Otra gran verdad aquí. Número tres, estar conscientes de no mirar atrás. Dice la palabra de Dios también en Santiago 1.8 El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces el Señor Jesús nos dice, ¿quieres seguirme? Le dice a ese hombre, a ese joven. Entonces no estés ya mirando para atrás. Mira hacia adelante. Vamos hacia adelante. ¿Ok? Porque el hombre de doble ánimo que está, ay sí, pero me faltó esto, ay no, pero me faltó el otro, pero esto también, no vas a poder avanzar bien mientras estés mirando hacia atrás y esa es la realidad. Como el atleta que corre, si el atleta está mirando para atrás, le van a pasar a los demás. Él tiene que concentrarse en el llamamiento, tiene que concentrarse en la meta. Por eso no es bueno ser de doble ánimo, estar, ay pero me pasó esto en mi niñez, me pasó lo otro, me pasó lo otro, me pasó, porque a veces eso de alguna manera te detiene a lo que Dios quiere hacer con tu vida, lamentándote. Este, un ejemplo rápido. A veces podemos ser un poquito, no sé, los seres humanos podremos a veces tener problemas para decidir, no sé si a usted le pasa, bueno, conozco a algunas personas que les pasa y a mí me ha pasado en algunas ocasiones, pero seguramente usted lo ha visto también, mi amor, ¿qué quieres ir a comer? Lo invita, mi amor, te invito a comer algo, ¿qué te parece? Vamos a comer, a cenar, vamos a almorzar. ¿Qué te gustaría? Le dice el hombre a la mujer. No sé, mi amor, dice, lo que tú quieras, no, ¿pero qué quieres? Mira, puede ser mexicano, puede ser, puede ser chino, puede ser pastas, hamburguesas, portillos, ¿qué quieres, mi amor? Ay, no sé, es que todo se me hace tan rico, no sé, mejor tú decide, no, 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 mejor tú decide porque te estoy agasajando, es tu día, no, tú decide, yo lo que sé está bien, no, pero tú decide porque te estoy diciendo que tú tienes que decidir porque yo puedo decidir, yo por mí haría esto pero tú dices que después no te gusta, entonces, en ese transcurso del tiempo, hermanos, he escuchado esto mucho en las consejerías, empiezan las peleas porque en algo tan simple sin ponerse de acuerdo estamos que sí, que no, que no, que sí, indecisos, ya, y por eso les digo, a veces a todos nos pasa en algún momento dado y comenzamos a evaluar y reevaluar demasiado las cosas y es bueno dar chance a otros a que decidan desde luego pero también es bueno tener la capacidad de tomar decisiones y decidir a veces las personas dicen ya en el contexto de la iglesia prometo que voy a servirme comprometo a hacer esto para Dios dice no, voy a hacer esto así como la canción voy a hacerlo para el Señor uno canta y dice muchas cosas pero cuando llega el momento de la turbulencia a veces vemos que ya no se da eso sino que más bien el desánimo comienza a tomar forma en la persona y ese juramento o promesa de seguir a Dios y servirle cada vez el eco se escucha más lejos ¿por qué? porque podemos como estos señores de aquí tomar ese ímpetu de decir las cosas sin haber evaluado más allá o ser consciente de lo que estamos diciendo ya no podemos mirar atrás cuando hemos decidido algo tenemos que seguir me gustó mucho hermanos y aquí quiero animarles y aprovechar este tiempo hacer un paréntesis para animarles porque si Dios lo permite a finales de este mes el 31 vamos a empezar con clases de compendio ya ¿qué es el compendio? el compendio son libros que nos ha proporcionado el seminario bíblico hispano para que hermanos de diferentes iglesias se puedan preparar un poquito más y conocer más a profundidad la palabra de Dios entonces usted recibe un libro hay varios hermanos aquí que lo han estado tomando y usted lo va llenando en casa y luego viene una reunión evaluamos cómo ha hecho el libro y usted va aprendiendo a ese ritmo usted mismo va aprendiendo a su ritmo siguiendo las enseñanzas del libro entonces un hermano no de esta iglesia pero de otra iglesia este y dígase de paso los libros y las clases lo hacemos en Huasco allá lo estamos haciendo pero un hermano de otra iglesia este me dice no se acerca porque el hermano tiene unas ganas de conocer al Señor y se le ve tremendo al hermano después de conocer al Señor y viene él y me comenta me dice sabe que pastor yo quiero estudiar más la palabra de Dios pero le voy a ser sincero me da pena yo no sé leer y escribir bien yo nomás sé lo básico pero yo quiero estar aquí yo quiero estudiar la palabra de Dios ¿cómo puedo hacerle? entonces le digo al hermano hermano si usted quiere bien puede si usted tiene el deseo de hacerlo adelante vamos a ver cómo se da y vamos a ver cómo Dios le guía y si necesita tiempo extra lo hacemos lo buscamos pero si en su corazón está conocer más la palabra de Dios y usted fervientemente quiere hacerlo al igual que su esposa entonces adelante y hermano me ha sorprendido porque empezó este hermano un hermano que llegó a Huasco una situación terrible de su familia de su matrimonio una situación que el hombre hermano llegó temblando con su esposa buscando de Dios y estaba en una situación que aceptó al Señor se acercó al Señor se bautizó él su esposa su hijo buscaron del Señor hermanos no llegaron a Aurora porque en ese tiempo su servidor todavía no estaba en Aurora pero buscó una iglesia ahí cerca ahí se quedó gloria a Dios que siga ahí lo importante es que siga en el Señor pero ahí está el hermano perseverando y ahora está en el libro tres y ha seguido y si a veces le ha costado y a veces nos hemos quedado ahora extras y a veces hemos estado ahí pero el hermano está aprendiendo junto con su esposa y está siguiendo y está aprendiendo y yo me imagino que en este proceso él también en lo que es la lectura está mejorando porque eso ayuda también de manera que si se puede hermano si se puede cuando hay las ganas y el deseo y el favor de Dios va a estar con usted usted va a lograr sus objetivos pero no puede estar usted mirando para atrás y decir es que me falta esto es que esto no tengo y es que yo si yo tuviera o si me ayudara entonces si uno dice no puedo no puede pero si en el Señor uno se pone delante de Dios y busca del Señor el Señor se va a encargar de acomodar las fichas y acomodar las cosas sin pena hermano sin pena a veces la pena la vergüenza verdad nos cohibe de hacer otras cosas que el Señor tiene entonces cuando se nos dice algo inmediatamente no, no, ya no ya no quiero saber nada pero cuando uno es sincero con el Señor y dice si me falta esto pero yo sé que tú me lo puedes dar el Señor se encarga de acomodar cada cosa en su lugar pero no mirar atrás una vez más bien hermanos estamos ya así terminando entonces vamos a repasar las implicancias de seguir a Jesús número uno considerar el precio a seguirle que conlleva seguir a Jesús no vamos a tener maravillas cosas materiales muchas veces lo necesario pero vale la pena sin comparación a lo más cercano que tenemos muchas veces los hispanos que es nuestra familia que es preciado sí pero no tiene comparación con las cosas del Señor estar conscientes de no mirar atrás sino mirar siempre hacia adelante en lo que Dios tiene amén hermanos amén hermanos amén vamos entonces a prepararnos ahora para poder participar de la cena del Señor les invito entonces a que pueda usted ahí donde está considerar también las implicancias de lo que es seguir a Jesús amén 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 amén